Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a hablar de un tema que llama mucho la atención y es el tema Atlético Nacional y todo lo que pasa en Atlético Nacional que se vuelve pues noticia del día, bulla, lora, por todo lado rueda y al final no termina pasando nada. O a veces no termina pasando nada. Hace días estuvo rodando esta imagen de una etiqueta de una camiseta de Atlético Nacional. Bueno, después de que rodó esa imagen por todas partes, obviamente no se hizo esperar la indignación, todo lo que se genera pues en Nacional cuando pasa cualquier cosa. En Nacional se cae una aguja y siempre se arma el por qué, el sí, el no, todo lo que pasa en Atlético Nacional. Y después tiene que salir el equipo con un comunicado, con un comunicado aclarando pues siempre algo y un comunicado que a veces termina oscureciendo más de lo que termina aclarando. Voy a leer el comunicado y analizamos un poquito la situación. Comunicado Atlético Nacional. Atlético Nacional se permite informar a sus hinchas y opinión en general que como institución desconoce la procedencia y veracidad de las fotos y publicaciones aparecidas recientemente en redes sociales donde se dan a conocer nueva, donde se dan a conocer, esto está mal redactado y todo, donde se dan a conocer nueva indumentaria y precios de esta. Toda vez que nuestro aliado comercial Nike dispuso de meses de marzo y abril como fechas tentativas para la entrega de la mercancía para vender en tiendas verde oficial. Ver comunicado de prensa del 27 de septiembre. Ya había salido pues un comunicado explicándolo en los contenedores, que más o menos hasta el segundo trimestre de este año iba a llegar, en fin. Pero que la ropa oficial del equipo para competir y para el staff pues estaba garantizada. Punto 2. Inmediatamente se conoció dicha información, se procedió a contactar a la empresa Nike con el fin de constatar la veracidad de la información publicada, quienes muy amablemente respondieron que iniciarían la investigación pertinente y se informaría de sus resultados en las próximas horas. Imagínese el oso, la gente de Nike, le mandan una foto por WhatsApp y le dicen esto es de ustedes y la gente de Nike a buscar qué fue lo que pasó, de dónde fue que salió eso, pues seguramente le contestaron, no, pues no tenemos ni idea, eso no es de nosotros. Punto 3. Queremos informarle a toda la hinchada que hasta el momento Atlético Nacional solo ha recibido de nuestro aliado comercial Nike la indumentaria de competencia para jugadores, cuerpo técnico y staff. Por ahora en las tiendas verde no hay existencia para la venta de ninguna pieza oficial de Nike de la temporada 2023 y tampoco hemos sido informados de los precios definitivos para dichos productos. Punto 4. Hemos estado en permanente contacto con nuestro aliado comercial y estratégico Nike preguntando por la viabilidad de agilizar los envíos de las prendas a nuestro país. Quien nos ha informado que, por motivos logísticos ya conocidos a nivel mundial, no ha sido fácil. Punto 5. Según los diálogos y las conversaciones sostenidas, esperamos poder tener la mercancía a la venta finalizando el primer trimestre del 2023. Punto 6. Agradecemos a Nike su voluntad y cooperación para hacer el mejor esfuerzo y agilizar los procesos que a ellos les corresponde y a nuestros hinchas por la paciencia y el respaldo permanente que nos dan en este tipo de situaciones que son ajenas al club. Esto sí es totalmente irónico, pues ahí no hay ningún apoyo de los hinchas ni nada. Ni menos paciencia. En este momento no hay paciencia por parte de la hinchada. Se viene un año muy activo y exigente en cuanto a la competencia se refiere. Por eso queremos agradecer a nuestros hinchas en general su apoyo y aliento permanente en cada cancha y estadio que jugamos. Esperamos que este impase se resuelva pronto para que juntos vistamos los colores que nos han hecho grandes en Colombia. Comunicado de Comunicaciones y Prensa, Medellín 30 de enero del 2023. El comunicado está bien, pues informa, da su situación. A veces se critica a Nacional porque es muy hermético y no comunica nada. Se queda callado ante todo, pues aquí está contestando bien. El tema es en qué posición termina siempre Nacional, señalado, criticado y metido en unos líos que no tienen idea. Esa foto de la camiseta se pudo haber tomado en cualquier parte. Esa foto de la camiseta se pudo haber tomado en cualquier tienda de cualquier país. Algún chistoso pudo haber tomado una etiqueta de otra prenda y ponérsela. O sea, pudieron haber pasado tantas cosas y Nacional tiene que salir a aclarar el chisme. Tiene que salir a aclarar el cuento. Entonces, nada, es muy incómodo para el equipo estar en esta situación. Pero eso también habla de lo alterada que está la hinchada, del momento de ebullición que tiene la hinchada donde cualquier cosa se arma un tremendo escándalo. Entonces fue tendencia que muy cara, que muy costosa, que fuera del contexto. Teorías conspirativas que nunca faltan porque está alterada la hinchada. Bueno, por lo del despido de Giovanni, por el despido del arriero, por el fin de la mesa de cocreación, que era una mesa muy interesante donde se reunía policía, hinchadas, club, inder. Todos los que tuvieran que ver con el partido se reunían ahí, hablaban, llegaban a acuerdos. Vamos a llegar a tal hora, desde tal hora. Vamos a organizar así, vamos a recibir la barra que viene de visitante así, llega por aquí, la vamos a acompañar. Estas van a ser las... Todo se hablaba ahí y se organizaba para que haya, por eso se llamaba cocreación, para esa coexistencia que hay en un estadio, en un evento deportivo, pues funcione mejor. Y minimizar de pronto las posibles peleas, los posibles daños. En fin, ahí se analizaban todas esas cosas. Trabajaban en proyectos sociales. Nada, todo eso se terminó por parte del club. El despido de Mejía, pues la salida de Mejía, el cómo se dio, la no llegada de refuerzos inicialmente. Lo de Ibargüen, no llegó Ibargüen, llegó al Medellín. Después lo de los abonos, que muy costosos, después un poquito más baratos. Después, bueno, los cambiaron primero y les quitaron los delibertadores, mostrando una rebaja que no era ninguna rebaja. En fin, todo ha sido así turbio en Atlético Nacional. Después lo de la cortina en la sede de Itagüí, para que no se pudiera dar la protesta. Sumémosle también en lo deportivo la no continuidad de Pedro Sarmiento, con la posibilidad de clasificar con dos partiditos. Ni qué hablar de la noche verdolaga, que eso fue, pues, como idea es bueno el evento. Como idea. Porque ya hemos visto que a otros equipos les funciona, pero no funcionó. Y fuera de eso el aguacero. Ese aguacero ese día no había por dónde entrarse. Inundó el estadio, incluso en la puerta, en los torniquetes. Había que pasar casi saltando para poder entrar. Terminó siendo la mañana verdolaga. Un partido flojísimo, con casi nadie. Las boletas las regalaban. De verdad. Bueno, las declaraciones de Navarro con la persona de Alianza Lima, diciendo no importa quién venga. Desafortunado total. Cuando uno organiza un evento, la idea es que vaya gente. Y si organiza un evento como plus para mis hinchas, porque ese era el regalo a los abonados, pues la idea es que venga la gente. No es que no importa quién venga. No. Yo hago un evento y quiero que vengan al evento. Yo no voy a hacer un evento para presentar la camiseta y el equipo femenino y mis jugadores. Y que no venga nadie. Es ahí desafortunado total lo de Navarro. Lo de contrataciones que terminan siendo ahí más o menos. El muchacho Jader Gentil, que llega casi que en nada. Supuestamente es la joya del fútbol brasileño. No lo hemos visto en los dos partiditos. En el partido frente a Águilas, en cero total. Ni físicamente, ni futbolísticamente. Y bueno, llegamos finalmente a esto de la camiseta costosa, que termina no siendo tal. Y aquí hay que hablar de un contexto general, de un equipo desconectado con su hinchada, de unos señores, o en este caso Navarro, que se ha identificado con millonarios. Eso no tiene nada que ver porque si el tipo hace su trabajo bien, pues no importa de dónde venga. Y en el fútbol europeo pasa. Un tipo que trabaja muy bien en Manchester, después se va al fútbol alemán, después se va otro, después pasa otro. Pero porque son tipos que hacen un gran trabajo y hay que traerlo para que nos ayude a mejorar lo que tenemos. No para que nos meta en un momento de confusión como en el que está metido Atlético Nacional. Claramente los hinchas pasaron a ser clientes y por momentos pareciera como marionetas, como títeres. Entonces cuando los necesito sí vengan, cuando los necesito no, no importa quiénes vengan. Los abonos son costosos. Entonces todo se termina siendo confuso y termina en una espiral negativa que pareciera no tener fin. Esto se mejora es con resultados y el equipo todavía no ha mostrado gran cosa. Desde el planteamiento con Águilas, me parece que el Autori fue regular, le entregó la ventaja al rival. Si yo tengo en mi plantilla un montón de canteranos y juveniles que el técnico del frente era el que los entrenaba y que el que los ayudó a criar, no se los voy a poner todos para entregarle la ventaja a ellos. Él los conoce más que yo. No le voy a dar descanso o no los voy a convocar por decisión técnica a mis jugadores más fuertes. Dorlan, Candel o Benojarlan estaba golpeado. En fin, a mis jugadores fuertes con los que le puedo marcar diferencia. A ellos que son pelados y le pongo los pelados míos que él los conoce más. Yo creo que ahí desde la estrategia falló Autori. Pero bueno, está bien. Puede pasar. No lo he perdido en milagro. Lo tenía que haber ganado Águilas. Entonces, ¿qué va a pasar en Nacional? Todo parece así. Turbio, enredado, confuso, forzado. Las teorías conspirativas están a la orden del día. Entonces, ¿qué Nacional primero tira esos abonos caros para tantear a la gente y después entonces lo rebaja? Ponemos un precio que ya de por sí es alto en la camiseta para ver cómo reacciona la gente y después sacamos una camiseta a 300 mil pesos que sigue siendo costosísima. Pero entonces la gente va a decir Ah, no. Es que era 400 y pico y va a quedar en 300. Entonces, sí, está barata. Eso es pura estrategia de mercadeo. Ponemos una etiquetica tachada de rebaja del 50 y cobramos de todas maneras el precio total. Lo conocemos aquí porque somos colombianos y nos ha pasado en el día sin IVA en las famosas promociones de cumpleaños y de aniversario que hacen los almacenes que una o dos semanitas antes cambian las etiquetas y le ponen rebaja a 50 pero mentira es que el precio es ínfimo a cómo estaba. Entonces, si esto es una estrategia de mercadeo del equipo es válida. Ya vimos lo que pasó con Quintero en el Junior. No, si voy, no voy. Si voy, no voy. No, se cayó todo. No voy a ir. Y al otro día sí fue y pues parecía ser una estrategia. No está saliendo bien. Noto al hincha muy inconforme, muy incómodo. Esto se resuelve con resultados. Al final en Nacional mucha laraca alrededor pero lo importante que es el juego todavía no se ve. Mucho distractor alrededor y lo de la cancha todavía no se ve. Poquito. Veremos qué pasa. Señores, si les gustó el video compártalo, coméntelo, opínelo. Usted sabe que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos y la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Los leo en los comentarios y si tiene algún amigo o primo recomiéndale el canal. Hablamos de fútbol colombiano a fútbol internacional. Vamos a empezar también a hablar algo del fútbol femenino, la selección Colombia, Premier League, en fin, ya viene la Champions. Hagamos esto más interesante y más entretenido de esto que nos gusta que es el fútbol. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias.